En la puerta del Ford, como el año que fue, tiene usted un rozón y no abre bien, le pondré falta grave. Los atascos que forman unas colas que tiran al suelo el ánimo para aceptar que hoy no vas a cenar. Y en la ITU me ha estado como de año en año, vaya la luz de atrás no la vas a pasar. Y te hacen el balance de lo bueno y malo, seis horas llevo ya y sin desayunar. A entregar los papeles que no sé si están, revuelves la guantera, no los vas a encontrar. Entre gritos y pitos los españolitos llevamos los coches y hacemos por una vez algo a la vez. Y en el foso de abajo, como de año en año, me gritan instrucciones y no entiendo nada. Y te hacen el balance de lo bueno y malo, cinco centímetros más pongan la marcha atrás. Y aunque todas las pruebas pasas por los pelos, algún fallo te sacan, volverás de nuevo. Y por fin ya te dan la seada pegatina. Y en el año que viene, en 2002, en 2008, te miran los gases, las ruedas, papeles y todo. Y el pan, pero el pan, no va la luz de atrás. Nos cagamos el rostro y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver siempre Diez y seis horas pueden ser dos En la puerta del fort algo habrá y no abrirá Y otra vez te pondrá falta grave para que te toque regresar Y otra vez te pondrá falta grave para que te toque regresar Puedo al volante y todas las direcciones Marcha atrás Abra el capó